Un jugador que tan solo por escuchar esta música que trataba como un criminal Ya la daba por yo lado los derechos, por lo que me he visto, también me he visto Y me lo corté de la ley, y me la corté de dos de la ternura que se fue a mi Se supone que el nombre de fiesta, a mi me la justicia Y me la corté, y me la corté, y me la corté, y me la corté Y me la corté, y me la corté, y me la corté Y me la corté, y me la corté, y me la corté ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!